Vamos a viajar a Culiacán, al centro del Estado Mexicano de Sinaloa. Allí, el 3 de enero de 1985, nació nuestro personaje de hoy. Laura Elena Zúñiga Uizar. Era de una familia muy humilde. El padre se ganaba la vida con una tienda de música original, Pablo. Y la vendía como lo mejor de la música sinaloense. Hasta los 15 años dicen que Laura jugaba con las muñecas. Su madre quería que ella fuera maestra preescolar. Pero ella tenía otro sueño. Desde muy chica, ella quería ser reina de belleza. Así que cuando tenía 5 años, armó un escándalo. Para que la anotaran en un concurso para Miss Primavera en el Jardín de Infantes. Pegó en el palo. Segunda salió. Pero nadie le quitó su vocación. Ya adolescente, arrancaba suspiros y miradas lascivas en las calles de Culiacán. Con 18 años, sabedora de su belleza, se paseaba como una gacela por las calles. Ondulando su paso. Tenía pelo castaño, Pablo, imaginémosla. A los 18 años pesaba 55 kilos. Ojos color café. Medía 1,80. Sus otras medidas, 80, 62, 85. Para decirlo de una manera más técnica. Estaba más buena que comer pollo con la mano. Quería, como dije, su madre quería que ella estudiara. No, no, pero ella estudió. Estudió licenciatura en docencia preescolar. El día que se recibió, fue corriendo a su casa. Le dio el título en la mano a la madre y le dijo, acá tenés. Yo cumplí. No estaba en sus planes ejercer esa profesión. Ella ya tenía decidida seguir por otro camino. El de la belleza como mercancía. No le sería fácil, porque en la primera participación que tuvo como modelo, salió corriendo despavorida. Muerta de miedo y con la cara llena de lágrimas. Tuvo la suerte de que un gran empresario de Culiacán posara su mirada en ella y la empezara a impulsar. Así se animó a más. Pasó a una agencia muy importante y pronto recaló en Ciudad de México, donde estaba más perdida que Perro en Cancha de Bochas. Pero también tuvo suerte. La empezaron a llamar de grandes marcas. Hacía desfiles para grandes marcas que la patrocinaban y publicidades para reconocidos productos. Se iba haciendo un lugar. Su primer título como reina de belleza lo ganó en 2005. Un título local de Ciudad de México. Repitió en 2006 y con eso se ganó el derecho a participar en el calendario Latinas Illustrated. ¡Opa! Repitió en 2007 título y calendario. Para esa época ya, Gaby, Laura Elena había hecho lo imposible para mantenerse bajo los reflectores de la fama, incluidas cirugías para estirarse y agrandar los pechos. Llega así al 8 de julio de 2008. Ese día se iba a decidir quién sería Miss Sinaloa, Miss Belleza Sinaloa. Pese a su gran cualidad, sus grandes cualidades, ella no era la favorita, pero ganó y se calzó la corona. No solo eso, dos meses después vuelve a participar en un concurso entre 32 bellezas y gana Miss México 2008. Se gana el derecho a representar al país en Miss Internacional 2009. No conforme con eso viaja a La Paz, Bolivia. Participa en el concurso de reina hispanoamericana y lo gana. Es la primera en llevar esa corona a México. Así que aquella chica que jugaba a las muñecas, era ahora literalmente la reina de la belleza. Iba a ser la figura representativa de su país en el mundo entero. Tenía una gran carrera por delante y, por supuesto, una gran fortuna que ya empezaba a amasar y que la estaba esperando aún en mayores cantidades. Estaba en su mejor momento tocando el cielo con su corona, pero siempre hay un pincelazo que te corre el maquillaje. Ese mismo año, el 22 de diciembre de 2008, iba en un auto con su novio cuando la detiene la policía en el estado de Jalisco. Su novio no era otro que Ángel Orlando García Urquiza, líder narco del cartel de Juárez. En el auto donde iba un grupo de sicarios junto con ellos, encontraron rifles, pistolas de asalto, 100 mil dólares, drogas, todo lo que se puede encontrar. Laura fue encarcelada y le fueron quitados uno a uno todos sus títulos de belleza. Salió al año, no pasó tanto tras las rejas, pero cuando salió ya todo se había venido abajo. Nunca más su carrera de reina de belleza pudo continuar. Muy joven, muy linda, se truncó. De Miss Sinaloa pasó a Miss Narco. Y fue el fin de su carrera. Fue el fin de su carrera. Años después, la confundieron. No pegaba una ya después. Viste que ya cuando... Es así, hay un dicho que no lo vamos a repetir, pero cuando andás en la mala... Ya la confundieron con la novia del Chapo Guzmán. ¡Uf! ¡Qué bueno! Sí, faltaba que la relacionaran con Bin Laden y ya estaba... ¡Bingo! Cantaba, ¿no? Y Cóndor, no sé, nosotros te miramos y ya decimos que, bueno, las bellezas masculinas de Cere las conocemos. Sí, casi las ven, conviven. Por eso, por eso, a diario. Pero, bueno, debe haber habido alguna reina de belleza en Colonia Cereo, ¿no? Sí, hubo una que participó de un concurso de belleza. Ah, bueno. Pero ahí en Cere hace un concurso de... De todo. Muchísimos concursos hace. Pero ya van a ver a dónde vamos a llegar. Sí, sí, hay concurso de todo. En Cere estaba la Vizcacha Ludueña. Ya no es muy prometedor. Y bueno, pero le decían cucha de perro. ¿Cómo le decían? Cucha de perro. Porque era puro hueso y puro trapo. Pero ella se creía Claudia Schiffer. Andaba como Laura Zúñiga por las calles polvorientas de Cere con su figura totalmente delgada, muy, muy delgada, piernas de garza. Se creía Claudia Schiffer y se amacaba por ahí, contorneándose por el pueblo. Pero, claro, ella no era justamente Claudia Schiffer, la Vizcacha. Tenía un carácter fuerte. Trabajaba de mesera en el Club Los Onces. Se ganaba la vida así, en el Club Los Onces. Así que imagínense que con la cantidad de tipejos que iban al Club Los Onces, ella tenía más encarada que Molinete Subte. Claro, ella atendía ahí. Y al igual que Laura Zúñiga, ella tenía una madre que soñaba, para Vizcacha, una carrera universitaria. Pero no cualquier carrera. Contadora. Contadora porque tenía unas sobrinas, la vieja, que eran contadoras y ella no quería que la hija fuera menos. Pero había un problema. Con los números, la Vizcacha era más dura que Tenaza Encontrada. Para las matemáticas, era nula. Nula. Lo demostró, sí, lo demostró un día en una quermés en Seré. Tuvo que estar en un stand a beneficio para el Club Los Onces. Vendía tortas a beneficio. Y en el stand de ella, en un momento, se amontonaba gente y las autoridades del club dijeron, ¿qué pasa? ¿Está vendiendo la Vizcacha? Claro, ¿saben qué hacía? Ella tenía una torta. Por ejemplo, la torta entera la vendía a 200 pesos. Pero si vos la torta la dividías en porciones y la comprabas entera, pero por porciones te costaba menos. O sea, por porción, la porción, claro, 10 porciones no eran 20 pesos cada porción, eran 15. Entonces iban y le decían, che, dame la torta, Vizcacha, cortámela toda. Y la cortaba y la vendía más barata. Así que no era la matemática. Yo no tenía mucho futuro ella. Quizá, claro, en otro lugar sí. Además, en el Club Los Once, cuando estaba alzo de cantinero, ella vendía ginebra al trago. ¿Saben lo que es? No. Vos ponés la botella ginebra, el parroquiano pega un trago, 5 pesos. Pasa al otro, un trago, 5 pesos. ¿Así de la botella? De la botella. Es muy higiénico. Sí, sí, sí. Muy para estos viajes. Totalmente, mata todo. Ginebra, sí. El alcohol la mata todo y claro, pero ella se iba, dejaba la botella y se iba de las mesas. ¿Cómo cobraba? No, y los borrachines de medio trago le vaciaban. Entonces Alzo decía, tenés que estar atenta, piba, ¿eh? Mirá que la próxima te impulso, ¿eh? Claro, quería decirte expulso, pero siempre Alzo decía te impulso. Nosotros también, cuando jugábamos al pool y hacíamos líos, nos decían, los impulsos, te mocoso. Y estaba claro, y era malísima, porque aparte tenía un carácter tremendo heredado de la vieja. Porque ella, por ejemplo, limpiaba con una franera las mesas, entreverada entre los hombres, y vos le rozabas la mano, pero aunque fuera sin querer, ¿no? Con intención. Siempre hacía lo mismo. Te miraba fijo, se ponía roja y decía, no toques si no va a comprar. Esa era la muletilla de ella. Era tremenda. Aparte en los bailes estaba primera. En el club, en el gran club Los Onces, en el salón bailable del club Los Onces, ella estaba primera en la mesa del fondo que daba en contra de la barra, con la vieja. Ahora era dificilísimo sacarla a bailar, porque estaba siempre la vieja al lado. Y la vieja clasificaba con quién salía a bailar la hija y con quién no. Piensen ustedes que eran épocas donde se sacaba a bailar con un sutil movimiento de cabeza. Un cabeceo, ¿no? Sí, un cabezazo. Pero claro, la vieja era viuda y la vieja también bailaba. Pero era mucho menos apetecible que la hija. Por eso le habían puesto pelota embarrada. ¿Por qué? Porque no la cabeceaba nadie, a la vieja. Pero cuando vos pasabas el escáner, si vos pasabas el escáner de la vieja a la dueña, ya igual no la tenías fácil con Vizcacha, porque Vizcacha era muy mal llevada. Tremenda. Tenía unos tacos agujas que parecían casi, era un puñal cada taco. Salió a bailar un día, justo pasó el escáner de la vieja, el ganso loco. Salió a bailar con el ganso loco y estaban ahí, puertomón, chiquilín, todos esos temas. Claro, bailaban lento y ella le estaba diciendo, más arriba la mano. Más arriba la mano, no tan en la cintura, más arriba la mano. Sí, el ganso loco. Sí, prácticamente quería la mano en el cuello directamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, no, más arriba la mano, más arriba la mano. Y el ganso loco no hacía caso. Y seguía bailando hasta que en un momento se enojó tanto esa que se sacó un taco y le pegó con el taco en el medio de la pista. Y eran tan afilados los tacos, aguja de esos, que se lo clavó. ¡Ay! Le quedó clavado al ganso. El ganso hacía así, no le salía el gozo. Hasta que tuvieron que parar, los remis estaban tocando. Pararon la presentación, la anularon. Vos, Gaby, sabés de eso, de los bailes de pueblo. Pararon la presentación, le sacaron el taco al ganso y el ganso salió sangrando. Era un desastre. Ya arruinó todo ahí la vizcacha. Pero así como Laura Zúñiga tuvo un 8 de julio su día de gloria, también ella, cucha de perro, iba a tener su oportunidad. No era el 8 de julio, era más o menos fin de agosto. Y llegaba, se terminaba en Seré, ese mundo fantástico y mágico que son las carneadas. Ahora se hacen poco y en lugares específicos, pero en ese momento cada casa atrás en el patio hacía una carneada. Ahí era un revoleo de chancho vivo. Y se hacían las carneadas, se hacían chorizos, se hacían chorizos secos. Así que vino a la fiesta el chorizo seco. Y no podía faltar la elección de la reina del chorizo seco. Claro, y ya vizcacha, vizcacha ya cuando escuchó eso, porque ella estaba en el club. Ella era la primera que se enteraba. Era la primera que se enteró y ya empezó a boquear en el pueblo. Ya empezó. Tengo ganado, ya está. Pan comido, si sabes quién va a competir conmigo. Porque ella no era tan fea. Pero se autopercibía dos o tres puntos por encima de su puntaje real. Muy bien. Sí, no era fea, hay que decir todo acá. Fea no era. Pero se autopercibía un nueve, cincuenta. Sobre balbada. Claro, y no era. Y dice, yo gano, no, yo gano. Así que ese peripollo, la noche de la fiesta del chorizo seco, estaba deslumbrante. Laura Zúñiga no le llegaban ni a los talones. Ahora, en el concurso no había muchas participantes. Eran cuatro al final. Porque, claro, algunas sí, algunas no se habían animado, les daba vergüenza. A otras no les daba el cuero. Hay que saber dónde pararse también. Y otras, como había llovido, siempre llueven, Cere. En los momentos clave, llueve. Los caminos no estaban buenos, entonces no podían llegar de las chacras, de otros lugares. Eran cuatro. Así que, si estaba segura antes de que ganaba, ya ahora, listo. Ni se quería casi presentar. Así que, bueno, termina el bailongo y el momento especial. Vamos a elegir a la reina del chorizo seco. En esta noche espectacular en Colonia Cere. Hasta los grillos estaban calladitos escuchando. Así que arranca y ya, ella estaba tranquila, así que iba a escuchar. Segunda princesa, todo eso, ni lo escuchaba porque ella no iba a estar nombrada. Así que dice, en segunda princesa, Analia Romano. Eso miraba para otro lado. Primera princesa, Sandra Aguirre. Llegaba la reina, claro. Y ahí ya, casi que antes. Y ahora, la reina del chorizo seco. Y ya, casi Vizcacha daba un paso para adelante. Ahí, Andrea subiría. Y no era ella. Ya medio quería protestar. Porque dice, ¿cómo? Había quedado cuarta entre cuatro. Era después del último, como el cabezón cuando corrió la carrera. Después del último estaba ella. Y ahí va a empezar a vociferar cuando escuchó que nombraban. No, claro. Señorita Ludueña. Ha obtenido una mención especial. Claro, era cuarta. ¿Qué es el primer? Claro, ya seguía con mala cara. No quería ir y la empujaron porque había que recibir. Vaya, agarrada, vencía. Sí, le dieron un ramo de flores, Gaby. Tres chorizos y le completaron. Sí, le dieron un ramo de flores. Tres chorizos secos y le completaron con unas morcillas. Estaba... No estuvo mal. Estaba tan rabiosa y enojada que agarró las flores y se las tiró al mismo presentador que se le había dado. Los chorizos secos a la cara de las ganadoras. Y medio cuando estaba bajando de refilón al jurado le tiró las morcillas. Nada, nada. Claro, pero le quitaron la mención, no era mucho, pues se la quitaron, así como a Zúñiga le quitaron a la otra. Sí, sí. De un lado a la mención se la quitaron. De un lado a la mención. Perdió el trabajo con Alzo porque era el Club Los Once, era el mismo lugar donde se hacía la fiesta. Perdió ahí, quedó mal con todos. Sí, quedó mal. Amargada, deprimida. Pero a pesar de todo eso, Pablo, eso para ella no fue lo peor. Lo peor fue que ya no le dijeron más cucha de perro. A partir de esa ciaga noche, les pusieron abeja obrera. ¿Por qué? Porque nunca pudo ser reina. ¡Ah, qué pobre! ¡Calla! Y quedó ahí, ¿se autopercibía más? ¿Se autopercibía más? Autopercibía dos puntos. Sí, sí, tres, dijo. Tres puntos más. Tres sobrecalificadas. Sí, sí. Sobre autocalificadas. Claro. Y aparte el voto era el del jurado, pero era tipo, era un cantón. ¿Quiénes eran los del jurado? Te voy a explicar. Era un cantón suizo, seré prácticamente. Porque votaban los señores jurados, pero además se hacía una votación entre el público. Cerrada. Sí. Secreta. Dejabas un papelito en una bolsa infame. Al final sacaban y ese voto, mayoría del jurado, valía dos. Del jurado popular. O sea, tenías la votación de cada jurado, pero ojo, porque si el pueblo te votaba, o sea que a ella no la votó nadie. O sea, subiría. Subiría. ¿Merecía el premio? Claro, eso es la verdad. ¿Quién era la más linda? Zúñiga, la principal. Zúñiga, Zúñiga. No, 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 la que ganó. La que ganó. La que ganó. Ah, la que ganó. Era la más linda, de verdad. Era linda, sí. Más linda que... Más linda que... Más linda que Viscacha. Era una gringa linda, sí. Era más linda que Viscacha. No, 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 no. ¡Gracias!